Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Ateneo Central de Pediatría. En esta oportunidad vamos a presentar Iptericia Profunda de Causa Hematológica. Como siempre les pedimos que todos los micrófonos de los participantes estén silenciados, que se utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias y al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que les recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitar dando datos personales. Bien, se presenta en esta oportunidad un paciente de dos meses de vida con antecedente de hipervirubinemia desde el nacimiento, oriundo de misiones, que se internó para valoración de anemia hemolítica. Como antecedente de enfermedad actual se trata de un nacido de término con bajo peso para la acta estacional, con presencia de hipervirubinemia desde el nacimiento. Cursó internación en ciudad de origen por anemia y colestasis con requerimiento de múltiples transfusiones de glóbulos rojos, cinco en total, y un hexanguino transfusión. Fue derivado a Buenos Aires, inicialmente al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde se realizaron distintos estudios complementarios y se le solicitó estudio molecular, el cual se encontraba en proceso al momento de la derivación del hospital italiano. De los estudios que tenía realizados presentaba una ecografía de cerebro y ecocardiograma normal, ecografía abdominal normal sin visceromegalios y vía biliar conservada, y una colangio resonancia sin dilatación de la vía intrahepática y la vía biliar extrahepática sin particularidades. Realizó su primera consulta con el Servicio de Patología del Hospital Italiano, donde se constató paciente con ictericia generalizada, abdomen blando, depresible, con hígado palpable de dos centímetros por debajo del reborde costal y sin esplenomegalia. Tenía laboratorio realizado en el día que presentaba bilirrubina total de 34, bilirrubina directa de 21,8, GOT de 763, GPT de 492 y FAL de 556, aumentado con respecto a los valores previos. Por empeoramiento del patrón colestásico y aumento de las enzimas hepáticas, se derivó a la central de emergencias pediátricas para valoración e internación. A modo de antecedentes personales, el paciente perinatológico será un suicidio término de 38 semanas, bajo peso 1,8 kg, un embarazo controlado, cesárea por hipertensión arterial materna, quien también tenía diabetes mellitus gestacional y oligomio severo. Presentaba un FEI normal y un FEI ampliado, con biotinidasa de 279 y tripsina 128, elevados con respecto a los valores normales. Valoración para fibrosis quística normal, serologías negativas y grupo y factores en madre y niño, cero negativo, pero con dudoso positivo del niño. Con respecto a lo patológico, el aspecto patológico tenía una bilirrubina total de 4,5 al nacimiento, que interpretaron secundaria en compatibilidad de factor y se realizó exanguina transfusión. Persistió con valores elevados de bilirrubina inicialmente a predominio indirecta y luego directa. Se realizaron distintas serologías virales y como único hallazgo presentaba positivo parasito megalovirus y el resto negativo. Hematológico tenía anemia hemolítica con requerimiento transfusional. Infectológico cursó con sepsis neonatal temprana con rescate de neumocultivo estafilocoagulasa negativo por el que cumplió 10 días de tratamiento antibiótico. Endocrinológico tenía un dosaje de TSH aislado elevado para el valor normal de 62,9 con perfil tiroido completo posterior que resultó dentro de límites normales. Con respecto a los antecedentes de heredos familiares, madre hipotiroidea, tío paterno con trasplante hepático secundario de hepatitis, una prima materna con hepatitis también y abuela con diabetes. Las vacunas tenía pendientes las de los dos meses y como medicación habitual recibía vitaminas A de C, vitamina K cada 15 días, ácido dulce de ser psicólico y ácido fólico. A continuación le doy la palabra a la doctora Mariel Doveno que dirá algunas palabras de la evolución del paciente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros recibimos al paciente a los dos meses, tenía un poco más de dos meses de vida, ya venía con un diagnóstico operativo que era la anemia molítica por déficit enzimático y teníamos en proceso los paneles moleculares que definían el diagnóstico. La verdad que fue todo, tuvimos varios desafíos con este paciente más allá de lo diagnóstico, la anemia molítica parecía bastante clara pero la hepatitis colestásica y la cantidad de bilirruina a predomino directa llamaba mucho la atención, si esto era algo que tenía que ver con su diagnóstico y la anemia molítica que claramente parecía que sí o si podíamos estar enfrente a otra causa de hepatitis colestásica que no había mejorado a pesar de la mejoría de su cuadro de anemia. Por otro lado, el paciente siempre estuvo en muy buen estado general, venía aumentando bien de peso y si bien tenía un abdomen bastante distendido y algunas deposiciones más blandas, aumentaba bien de peso, tomaba pecho, madurativamente estaba bastante acorde a edad gestacional y a pesar de que nosotros después se hizo como un cambio en la leche, se le agregó una leche hidrolisada para favorecer la renutrición, la verdad que la nutricional que pensamos que iba a ser un problema no lo fue durante la internación, siempre tuvo muy buena tolerancia. Otra de las cosas que nos planteamos con este paciente es el daño neurológico, si uno tenía que tomar alguna conducta por los valores que tenía de bilirubina en un paciente tan pequeño y si esto no podía generar algún deterioro neurológico a posterior, la verdad que nos fue bastante difícil tomar decisiones si había que hacer algo con esa bilirubina o no, si el paciente era pequeño, poner vías centrales para hacer algún tipo de terapia dialítica o sanguínea de transfusión era complejo y la verdad que la evaluación neurológica en ese momento era normal y dado que el chico tenía otras o como otros frentes abiertos se decidió no hacer nada con eso. Con respecto a la hepatitis colestásica, si bien el diagnóstico que teníamos con este paciente, el diagnóstico presuntivo que era el déficit de la piruvato o quinasa, podía explicar o había algunos casos reportados en la biografía que podían dar este grado de daño hepático, el chico tenía buena función hepática pero con mucha colestasis y hepatitis en el laboratorio, con déficit de vitaminas liposolubles, pero con una buena función, una hiperamonemia leve que no fue difícil de manejar y uno no llegaba a entender totalmente por qué el paciente tenía tanto daño hepático por el diagnóstico, el diagnóstico presuntivo de anemia hemolítica. Se hizo estudio para otras causas de colestasis, de hecho en el medio del estudio el paciente tuvo un cortisol como causa de colestasis neonatal, se buscó la insuficiencia adrenal, el chico dio un valor muy bajo de cortisol, que también un poco ahí nos confundió, el chico no tenía otros signos clínicos de insuficiencia adrenal y la anemia hemolítica nos sobraba un poco, pero dada que era una enfermedad tratable, se decidió instaurar tratamiento con hidrocortisona, el cual el paciente no tuvo cambios y se asumió más como, no un error de laboratorio, sino más algo asociado a proteínas transportadoras y quizás no era un valor tan real, y de nuevo la anemia hemolítica quedaba un poco afuera de este diagnóstico. Una de las cosas interesantes es que cuando uno buscaba por qué tanta colestasis, uno encontraba que si bien uno explicaba que el déficit de la enzima pirugatoquinasa explicaba el daño del eritrocito por un déficit, se reduce un déficit en la producción de ATP y hay como un déficit, se cree que es un déficit energético y por eso el glóbulo rojo se rompe, pero lo que está reportado en la bibliografía es que si bien esta isoforma de enzimas se comparte en el glóbulo rojo y en el hígado, hay como una persistencia de una isoforma fetal que hace que el hígado no sufra este daño metabólico o una especie de falta de energía hipoxia, entonces una hipótesis era de que este paciente no haya podido conservar, se hizo forma fetal y que por eso tenga hasta este daño hepático. Hay pocos pacientes reportados en la biografía y todos los que están reportados han fallecido a muy temprana edad, tienen un mal pronóstico y ese era otro de los desafíos que se nos planteó, la velocidad con que este chico había que definir daño hepático y la necesidad de poner una lista de trasplantes sabiendo que lo que estaba reportado, el pronóstico era verdaderamente malo. Y otra cosa que también se planteó en su momento fue el tema de las transfusiones, si uno asumía que el daño hepático era secundario a depósitos a sobrecarga de hierro o a una eritrospoiesis extramedular por una hipoxia crónica, entonces ¿qué valor de hematocrito deberíamos tener este paciente como óptimo? Porque nos daba la sensación clínica que cuando al chico lo transfundíamos y lograba tener mejor hematocrito, el chico mejoraba algunos parámetros del hígado. Entonces ahí se nos planteó cuánto de la hipoxia tisilar del hígado, que ya de por sí es un órgano que quizás no recibe tanta sangre arterial, no le podía estar jugando en contra la hipoxia causada por la anemia. La verdad que durante la internación no tuvimos el resultado en la primera internación del molecular, tardaba seis semanas, el chico se mantuvo muy estable a pesar de que uno lo veía muy frágil clínicamente, crecía bien, toleraba la leche, hicimos aportes de vitaminas y el chico terminó pasándose a manejo ambulatorio porque se mantuvo muy estable a la espera del resultado y a la espera de definir la necesidad o no de un trasplante. Después se reinternó una vez más con una sospecha de infección urinaria que terminó siendo descartada y ahora tiene un manejo ambulatorio y bueno, con un laboratorio que uno lo ve y genera mucho escosor de cuando uno ve esa bilirubina tan alta, enzimas altas, a mí personalmente es un paciente que me da como esa sensación de que necesito un trasplante rápido, el trasplante no le va a curar lo hematológico, pero debería solucionarle el problema hepático y uno por lo que ve en la biografía, lo va a explicar seguramente el servicio de hematología después, estos pacientes con un régimen transfusional quizás mensual o quincenal o depende, cada paciente pueden tener una vida más o menos normal, pero bueno, este chico me parece que lo que está definiendo un poco su pronóstico es el daño hepático. Así que bueno, esa es la parte que pueda aportar el paciente. Muchísimas gracias Mariel. A continuación le doy la palabra al doctor Gustavo Baldrini. Bueno, gracias por la invitación. Me parece que el título está buenísimo, ictericia profunda de causa hematológica, al cual le agregaría un compromiso hepático severo. Un poco para hablar del déficit de piruvatoquinasa, que seguramente lo hablará de hematología, pero es una enfermedad que es de causa, la causa más común de anemia hemolítica crónica congénita no esferocítica. La enfermedad es autosómica recesiva, está en el gen PKLR, en el cromosoma 1K21, que hay más de 250 mutaciones descriptas en la actualidad. La siguiente. Donde la actividad de esta enzima de la piruvatoquinasa está dada por cuatro isoenzimas, una es la PKL, que es del hígado, otra es la PKR, que es del glóbulo rojo maduro, y hay otras dos enzimas, que es la PKM1, que está también en el músculo esquelético, en el corazón y en el cerebro, y también está otra isoenzima, que es la PKM2, que se encuentra en los precursores de los glóbulos rojos y en los hepatocitos inmaduros, que tiene una particularidad que está en la etapa fetal, luego en los primeros meses de vida, pero se va a diferenciar en PKL y PKR. ¿Por qué digo de la PKM2? ¿Por qué podría existir un mecanismo compensador que evitaría la hemólisis severa y la difusión hepática cuando está presente esta enzima en estos dos lugares, en el elitrocito y en el hepatocito? La siguiente, por favor. Pero la causa es multifactorial. Se cree que es multifactorial en donde podría ser la explicación la PKM2, pero también existe, y no nos tenemos que olvidar, este trastorno que lo tiene desde la etapa fetal, donde hay un hemólisis importante. Este hemólisis genera obstrucción a nivel de los canalículos del hepatocito y que este hemólisis va a continuar posterior al nacimiento y va a generar más obstrucción del hepatocito, por ende la bilis va a ser mucho más, un agente mucho más lesivo para el hepatocito. La hematopoiesis extramedular que está en el hígado, que genera un proceso inflamatorio en conjunto con monocitos y citoquinas que va a perpetuar aún más la lesión. Y también existe esta toxicidad por el hierro, en donde esta toxicidad que tiene en el hierro es por la hemólisis crónica, que tiene transfusiones múltiples, la eritropoiesis ineficaz y una absorción mayor de hierro en el intestino, que serían una de las causas que podrían explicar esta lesión hepática. La siguiente. Este paciente, sabemos que la piruvatoquinasa es la enzima que va a generar el ATP, que es fundamental para las membranas celulares. Pero en este paciente, en particular, llama la atención en sus laboratorios que siempre tuvo aumentos de enzimas de TGO y TGP, y no tanta enzima canalicular, en donde uno, hay algunas teorías que harían explicar que este déficit de ATP reduce la permeabilidad de la membrana y estaría afectando también la protección contra los radicales libres y el estrés oxidativo. Pero si nos vemos en el gráfico de la derecha, en donde es un hepatocito, en donde está el canalículo, en donde van a vertir la bilis, vemos que todos estos transportadores son generados o accionan por intermedio del ATP. Donde vamos a tener el de abajo, el BSEP, que es la bomba de eliminación de los ácidos biliares, que esto estaría alterado y al estar alterada la bomba de excreción haría que se junte mucho más bilis dentro del hepatocito. Pero también hay otro, que es el BIFIC-1, que también podría estar alterado y esto también explicaría en este paciente que tenga esta hipergama globulina, perdón, esta hipertransaminasemia, predominio de TGO y de TGP. Por supuesto que también está alterada la absorción a nivel de la bilis, a nivel intestinal y hace que se recircule más cantidad de bilis y el hepatocito sufra por no poderlo eliminar y mayor cantidad de bilis absorbido por el aparato digestivo. La siguiente. Entonces, la forma de presentación de estos pacientes sabemos que clínicamente es silenciosa en los portadores de terocigota, pero puede haber manifestaciones graves que se manifiestan en el nacimiento con mordinatos hidrofetal a lo inmune. Puede existir las anemias de gran variedad, con anemias severas, con reiteradas transfusiones de glóbulos rojos, la esplenomegalia, la ictericia, litiasis, generado por esta misma ruptura del hem, en donde puede manifestarse como con litiasis, con angitis, pero generalmente en pacientes más grandes, la hemociderosis, por el depósito de hierro y la hemocromatosis, y en un porcentaje más bajo es la falla hepática, la falla hepática aguda o un agudo sobrecrónico. Las manifestaciones más típicas de estos pacientes es la anemia, la ictericia, que suelen mejorar con el tiempo, y los requerimientos de transfusiones en forma periódica. La litiasis y los depósitos de hierro se dan más en adolescentes, preadolescentes, y la falla hepática sería en las presentaciones tempranas de esta enfermedad con afectación hepática. La siguiente, por favor. Pero cuando tenemos un paciente con ictericia y anemia, tenemos un algoritmo de diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, todo lo que son las patologías biliares, para descartar la atresia vía biliar, el quiste de coledo, con las perforaciones espontáneas que están descriptas, pero existen, y la escasez sindrómica de conductos biliares. Pero también tenemos las causas infecciosas, virus, bacterias, problemas endocrinológicos, como bien lo dijo Mariel, que este paciente tuvo un diagnóstico sospechoso de un cortisol bajo, las enfermedades metabólicas y genéticas, donde uno las tiene que tener en cuenta, no solamente el síndrome de Alaguil o la FQP, sino también las deficiencias de alfa-1-antitripsina, que este paciente era negativo, y las colestasis intrepáticas familiares progresivas, como bien lo dije anteriormente. Hay otras enfermedades, como la tirosinemia, galactosemia, fructosemia, y otras metabólicas, que uno las tiene que tener en cuenta ante la presencia de este paciente con ictericia y anemia severa. No olvidarnos de la enfermedad hepática a lo inmune estacional, la hemocromatosis neonatal, que se llamaba anteriormente, que es de hipergravedad. Hay otras causas, y también las causas tóxicas, como fármacos o nutrición para enterar. La siguiente, por favor. Ante la sospecha de la clínica que tenía, se pidió el estudio genético en el Hospital de Niños, en donde este estudio genético dio con estas variantes, como ustedes lo pueden ver, la patogénica para PKLR, el déficit de piruvatoquinasa, y una probablemente patogénica, que no me voy a extender, ya lo va a hablar seguramente Soledad, pero también se agregó a estos estudios que se habían pedido, los estudios de colestasis neonatales, del panel de colestasis, con colestasis, por sobre todo para la colestasis familiar progresiva, y los defectos de la síntesis de ácidos piliares. Siguiente. Ante la presencia de ictericia, del tiempo de evolución, con buena síntesis hepática, y bajo la sospecha de que pudiera estar afectado de este paréntema, se hizo una biopsia, una biopsia hepática, que esta biopsia dio una hepatitis con transformación sincicial colestásica, es la hepatitis gigantocelular, con una ductopenia con reacción ductular. Quiere decir que este paciente tenía un parénquima con una infiltración, con un infiltrado inflamatorio, con los conductos biliares, algunos ya comenzaban a tener alguna lesión, con colestasis, con precursores eritrocitarios, y que no tenía una fibrosis hepática en el momento de la biopsia. La siguiente. Ustedes ven en este gráfico, en rojo es la hemoglobina, y en amarillo es la bilirrubina, y ustedes ven como cuando hace el pico de la anemia, aumenta la bilirrubina en las dos oportunidades que los tiene. No sé si el cursor me va siguiendo o no, pero no los alcanzo a ver. Pero ustedes ven los dos picos como se profundiza la anemia y aumenta la bilirrubina. Siguiente. En el siguiente gráfico, ustedes ven la progresión de las enzimas, la TGO y la TGP, cómo han ido desde el momento del ingreso, casi en un mes y un poco de días más, cómo han ido aumentando a tal punto que la TGP está con un valor de casi 2.000 y la TGP de 1.500 contra 400, 300 que había ingresado. Y el siguiente, en la actualidad, el paciente mantiene un tiempo de protrombina que siempre vino entre 60, 70. Actualmente, la semana pasada, ya tiene un tiempo de protrombina del 55%, con buen factor 5 de 80, 100%. La siguiente. Buscando bibliografías sobre esta etiología, el déficit de piruvatoquinasa, vimos algunos artículos, en el 2017 fue publicado en un American Journal of Hematology en Holanda, de dos pacientes que fueron con indicación de trasplante 4 o 5 meses. Uno se trasplantó y falleció a los pocos días y el otro falleció antes de recibir el trasplante. Después, casi a los 7 años, se publicó un caso también de presentación de falla hepática aguda y colestasis en un paciente con déficit de piruvatoquinasa en Quebec, el doctor Olivier, que era muy similar a este paciente con el mismo diagnóstico, con plan de estudios para la esplenectomía y posterior trasplante hepático y falleció sin poder tener ninguno de los dos procedimientos. Y el tercer artículo, que es un poco más nuevo, del 2018, que lo publicó también en Quebec, el doctor Álvarez, Fernando Álvarez, en donde hace una revisión de los pacientes actuales y los dos pacientes que ellos tuvieron, los cuales uno fue de presentación también muy similar a este y se pudo trasplantar a los 5 meses de vida con trasplante hepático y esplenectomía en el mismo momento y el segundo paciente con diagnóstico también en la etapa neonatal o a los meses de haber nacido. Con el tratamiento que se le instauró pudo mejorar clínicamente y recibió su trasplante en la adolescencia con un donante cadavérico. La siguiente, ustedes van a ver en este gráfico, si lo alcanzan a ver porque está muy claro, pero las dos pacientes del medio que son de la serie del 2007, que fueron los que fallecieron a los 4 meses, uno con trasplante y el otro sin trasplante con las variantes de las mutaciones que tienen, uno por sepsis y el otro por una hemorragia, perdón, uno por insuficiencia circulatoria post-trasplante y el otro por una hemorragia pulmonar. El primero que es el primer caso publicado en Quebec que fue muy similar pero no llegó a la esplenectomía y al trasplante y falleció por un cuadro de sepsis y los últimos dos que son los dos pacientes que recibieron un trasplante, uno a los 5 meses y el otro pasada la adolescencia a los 21 años. Siguiente. Entonces, el tratamiento que está escrito y que tuvimos la posibilidad, tuve la posibilidad desde el servicio de hablar con Fernando Álvarez que publicó estos pacientes, es el tratamiento es la transfusión con glóbulos rojos, obviamente, y el tratamiento con ácido urso desoxicónico y todo lo que implica el mantenimiento hematológico. Por supuesto, evitar las infecciones y hacer hincapié en el apoyo nutricional y según la evolución del paciente en cuanto a su clínica, a su laboratorio, en donde va a tener fundamental importancia su hepatograma y todo lo que repercute en la funcionalidad del hígado, uno puede decidir el tratamiento quirúrgico, llámese la esplenectomía o un tratamiento un poco más agresivo que es el trasplante hepático. El siguiente. Entonces, nos plantea grandes desafíos este paciente. Si tenemos que indicarle o no una esplenectomía, la evaluación de los padres como donante vivo relacionados con la presencia del déficit piruvato-quinasa se amerita más análisis en estos padres. ¿Cuándo considera el trasplante hepático en un paciente que no está en falla hepática? El trasplante hepático, ya sea cadavérico o donante vivo, ¿cuál es la mejor opción con la realidad que existe en el país? El trasplante hepático con esplenectomía en un mismo acto quirúrgico y el seguimiento post-transplante en un paciente con déficit de piruvato-quinasa que sinceramente plantea un gran desafío. Creo que con esto puedo dejar abierto la discusión después de que presente Soledad y Flor. Este paciente está siendo seguido por la patología en forma mensual una o dos veces por semana con buena recuperación nutricional y como le había dicho Mariel este paciente está evaluado para trasplante hepático donde estamos optimizando el peso de este paciente y por sobre todo ver la evolución clínica para definir el trasplante hepático en su mejor momento si lo requiere. Nada más. Gracias. Muchas gracias doctor. A continuación le doy la palabra a la doctora Florencia Quisibaña del Servicio de Hematología. No se escucha Flor. Flor no se escucha. Flopi. Estás muteada. Flopi. A ver. Mariel y Gustavo hablaron bastante de lo hematológico pero vamos a ver si decimos algo interesante. Este chico que no tuvo problemas durante el embarazo que pudiera haber sido una posibilidad nació con una anemia severa con requerimiento transfusional desde los primeros días de vida además además de la hipervi. Entonces por ahí en la visión pediátrica no tan hepatológica o no tan hematológica uno tendría que buscar un diagnóstico posible que englobe las dos cosas. Los pacientes pueden tener dos cosas por separado pero en principio tratamos de tener un pensamiento unicista. Así que no es una colestasis aislada es un paciente con una anemia con requerimiento transfusional desde muy temprano y una hipervi una colestasis. Así lo enfocaron por suerte en el Gutiérrez y el paciente nos llegó a nosotros bastante digerido pero vamos a tratar de hacer el camino que hicieron en aquel momento entonces era un paciente que de inicio tenía hemoglobina baja una anemia severa por reticulositosis incluso el hidroblasto circulante que más allá de que hay presentes en los primeros días de vida normalmente en neonatos de término eran mucho más altos y persistieron más allá de la primera semana que es donde los eritroblastos circulantes pueden verse con una reticulositosis también persistente y una bilirubina aumentada por ahí no tan típico de lo hematológico con predominio directo. La aptoglobina que es un marcador de hemólisis intravascular en neonatos es normalmente muy baja con lo cual nos sirve en esa etapa como para hacer esta disquisición de anemia hemolítica intra o extra vascular la LDH que sabemos que puede estar aumentada pero es inespecífica en cuanto a etiología y un prótis de sangre periférica que me animo a decir no lo vi y el paciente llegó acá ya muy transfundido que no era un prótis con características particulares porque ahora con el diario del lunes con el diagnóstico uno sabe que el déficit de piruvato finasa no tiene características sobresalientes más allá de los de la anemia hemolítica habitual es decir un volumen corpuscular aumentado porque es promedio entre el volumen de los glóbulos rojos normales y los reticulositos que son más grandes policromatofilia que es la expresión de los reticulositos en el prótis de sangre periférica y en algunos casos pero no es muy notorio en pacientes no esplenectomizados que haya equinocitos la próxima entonces este chico tenía una anemia con reticulositos altos que hace pensar en hemónisis o en sangrado pero el chico no tenía signos clínicos ni antecedentes de sangrado probablemente le hayan hecho un test de Clayhauer como para buscar glóbulos rojos fetales en sangre materna para descartar transfusión fetomaterna entonces uno se centra en los diagnósticos posibles de anemias hemolíticas podría haber tenido hemólisis y no anemia y es la situación que uno busca cuando un paciente tiene hemoglobina normal pero reticulositos persistentemente altos o hipervibinemia que no baja y que persiste en el tiempo o que tiene un rebote o haber tenido anemia y no reticulositosis aunque hubiera sido hemolítica y esto pasa cuando por ejemplo la anemia hemolítica es autoinmune y hay anticuerpos contra los precursores o en anemias hemolíticas de causa eritrocitaria como esta cuando hay concomitantemente déficit de nutrientes de hierro de fólico o de B12 o una infección que frene la respuesta medular como en el caso del parvovirus la próxima entonces esto es lo que suponemos que tenía el frotis sangre periférica unos eritrocitos normales y ese que se ve grande ese que se ve grande y lleno es lo que nosotros decimos policromatofilia es la expresión de los reticulositos en un frotis tenido con hematoxilina y ocina normal si uno no hace una tensión especial que es la de azul brillante de que el silo no ve los reticulositos pero esto es su expresión la próxima y en algunos casos no tan notorio como este frotis algunos equinocitos pero no es un frotis patognomónico entonces uno tiene un paciente con una anemia severa con requerimiento transfusional neonatal sin otras causas de hemólisis no tiene una cardiopatía una valvulopatía no tiene un su no otras causas de pasa la próxima eritroblastos ahí arriba a la izquierda que decíamos que están presentes en todos los neonatos pero que este probablemente haya tenido aumentado la próxima y acá estaba hablando de la clasificación entonces el paciente tiene una anemia hemolítica porque tiene una anemia con reticulositos altos con sangrado descartado hiperbilirubinemia entonces uno piensa en las extracorpoculares más fáciles de descartar por la historia clínica todos los neonatos tienen y si no hubiera tenido uno hubiera hecho un estudio inmuno hematológico por la severidad y la urgencia y la posibilidad de tratamiento de una anemia hemolítica de causa inmune en un bebé muy chiquito uno hubiera pensado en una alba inmune por incompatibilidad materno-fetal en un chico más grande uno pensaría en un autoinmune pero esto se descarta en el momento con el estudio inmunomatológico y si no hay drogas infecciones y otras causas como decíamos recién uno piensa en las generalmente hereditarias pero podrían ser congénitas y no hereditarias anemias las de arriba de causa primaria eritroide entonces se hicieron en el Gutierrez los estudios para diagnosticar para descartar estas otras enfermedades ferocitosis y otras alteraciones de membrana alteraciones de la hemoglobina y quedamos con el diagnóstico presuntivo de las enzimopatías otra entonces el laboratorio específico de acuerdo a los antecedentes familiares en este caso los antecedentes familiares no suelen ser significativos porque es autosómica recesiva o sea que los padres no suelen tener manifestación alguna si a veces hay antecedentes pero este era el primer bebé de esta pareja antecedentes de otros hermanos que hacen pensar en esto con una hiperbil persistente o con rebote por ejemplo entonces esta es la lista de estudios diagnósticos que uno hace para descartar otras causas de anemia hemolítica congénita y finalmente cuando todo está descartado y uno dice es un paciente que una anemia hemolítica crónica no es ferocítica porque es de las congénitas la más la más común uno piensa en el diagnóstico molecular cuando uno sospecha enzimopatía seguramente va a hablar soledad pero en cuanto a enzimopatías eritroides los reticulocitos aumentados una característica de estos pacientes tienen actividad enzimática aumentada con lo cual molestan y entorpecen el diagnóstico y las técnicas son engorrosas y en general cada vez más se va al diagnóstico molecular ahí la dejo a soledad y esta familia tenía estudios familiares estudios padre y madre negativos para las otras eritropatías la próxima entonces el cuadro clínico es variable pero se mantiene dentro de la misma familia pero hablábamos que este chico no tenía hermanos la severidad depende de la mutación y hablaron bastante pero la soledad de la expresión de las otras y sus formas como para ver que tenga mayor o menor compromiso de la misma manera que es una anemia mejor tolerada quiere decir que por ahí tiene sin manifestaciones clínicas valores muy bajos de hemoglobina porque aumenta la afinidad de la hemoglobina por el disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno por el aumento del 2,3 la manifestación puede ser desde hidrofetal a anemia cada vez con severidad más baja anemia neonatal con requerimiento transfusional con hiperbis o manifestaciones más leves que hacen que el diagnóstico se haga finalmente en la juventud o en la vida adulta con una niña hemolítica crónica leve o compensada y por ahí crisis hemolíticas en el contexto de intercurrencias más que nada infecciosas la próxima a veces la manifestación especialmente en adultos donde el hemólisis y el requerimiento transfusional no fueron muy marcados son la estrenomegal y la litiasis biliar que en pacientes jóvenes hacen sospechar patología eritroide las crisis aplásticas porque esto es una anemia hemolítica crónica como nos pasa por ejemplo con la ferocitosis que por ahí un paciente no se diagnosticó con anemia y se diagnostica en una crisis aplástica por ejemplo por parvovirus podría ser el caso también de un déficit de piruvato es un paciente que compensa la anemia a costa de una producción medular aumentada y liberación precoz de los reticulocitos y cuando la médula se ve frenada por un proceso infeccioso como típicamente ocurre en el parvovirus no se puede compensar la anemia con la reticulocitosis y en ese caso se hace el diagnóstico la próxima este chico tenía vino derivado con el diagnóstico presuntivo y el molecular en proceso de déficit de piruvato y nasa porque la cosa estaba bastante armada en este respecto preocupaba el compromiso hepático que manejó hígado y sus indicaciones de posibilidad de tratamiento desde lo hepatológico si uno piensa en el diagnóstico y el compromiso hepático uno cree que el compromiso hepático es secundario a la hipoxia sí puede ser a la eritropoyesis extramedular sin duda ontogénicamente los fetos tienen eritropoyesis en el saco vitelino primero y después en el vaso y en el hígado y cerca del nacimiento se hace central la médula ósea y se van perdiendo los otros lugares con lo cual cuando un neonato tiene una exigencia de eritropoyesis o hematopoyesis de cualquier tipo muy aumentada suele volverse o estimularse una hematopoyesis que estaba perdiéndose como pasa en el hígado y entonces los focos de eritropoyesis extramedular que podría manifestarse raro pero como lesiones en blueberry en la piel o como masas en paravertebrales y compresión espinal es común que se manifiesten como focos de eritropoyesis extramedular hepática y eso justifica el aumento del tamaño como la alteración canalicular y la colestasis en otros pacientes más grandes o en el raro caso de que el paciente hubiera además heredado una hemocromatosis neonatal los pacientes no hacen sobrecarga de hierro antes de los 10 años de vida ni siquiera los crónicamente transfundidos así que la sobrecarga de hierro no tiene que ver con el compromiso hepático de este chico es verdad que los pacientes a la larga pueden hacer sobrecarga de hierro tanto los transfundidos obviamente como los transfundidos por cualquier otra causa como los pacientes no transfundidos con una anemia hemolítica crónica como pasa con las talasemias mayores que aunque no se transfundan el estímulo de la eritropoyesis es mucho más alto que el de los depósitos altos de hierro en cuanto al manejo de la exilina entonces aunque tenga depósitos llenos y uno piense que tendría que aumentar la exilina para frenar la absorción intestinal y frenar la liberación de los depósitos el estímulo eritropoyético supera el de la sobrecarga y sigue aumentando la absorción intestinal de hierro aún en dietas restringidas por la eritropoyesis sin eficacia y finalmente el tratamiento cuando hablamos con la hematóloga que lo derivaba decíamos que es tranquilizador para dar la información a los padres tener el diagnóstico confirmado pero tener el diagnóstico no nos cambió el manejo que ya venía teniendo desde el Gutiérrez que era el manejo transfusional de acuerdo a las necesidades no con un límite dibujado exacto como en la talasemia mayor de límite inferior y superior de hemoglobina sino con la repercusión clínica transfusiones con fenotipo ampliado para no sensibilizar no complicar las transfusiones a lo largo de la vida en estos pacientes que pueden ser crónicas el manejo de la 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 grande que hubiera sido un problema en el periodo no natal ha sido fólico toda la vida como cualquier otra niña hemolítica crónica y en pacientes más grandes habitualmente no antes de los 5 años la esplenectomía que en algunos pacientes mejora disminuye el requerimiento transfusional por supuesto que los crónicamente transfundidos la relación con hierro pero va a ser en el futuro habitualmente no es antes de los 2 años está descrito el trasplante pero la verdad es que la posibilidad de transfundirlos y quelarlos hace que uno aleje de la seritropatía es más la indicación de trasplante de medula ósea y en el futuro que se está trabajando pero que no se usa clínicamente la terapia génica y la estimulación de la actividad enzimática quedo a disposición para las preguntas muchas gracias a continuación le doy la palabra a la doctora Soledad Clepe del servicio de metabolismo hola buenos días tardes voy a tratar de apurarme así llegamos a hacer preguntas igual mucho ya está dicho yo estoy viendo que puedo contribuir a lo que ya se dijo así no repetimos primero el déficit de piruvatoquinasa es una enfermedad metabólica que afecta hematíes como órgano blanco lo que tiene diferente la piruvatoquinasa es una enzima que de la vía de la glucólisis anaeróbica es la última enzima y produce dos ATP de los cuatro que se producen o sea es una enzima importante en glucólisis anaeróbica de todo el cuerpo el que más necesita glucólisis anaeróbico es el glóbulo rojo porque no tiene la fosforilación oxidativa con lo cual no puede fabricar otros ATP el hígado sí tiene entonces esa es además de que la isoenzima fetal puede mantenerse durante la vida post fetal a necesidad digamos cuando uno no ve que no está expresada la forma post fetal puede mantener la anterior también hay otras vías de síntesis de ATP en el hígado que el glóbulo rojo no tiene porque puede entrar a la mitocondria como acetil-CoA por ejemplo y hacer ATP de la beta-oxidación bueno pásame por favor eso es importante para entender fisiopatológicamente esto ah bueno una cosa importante es falta ATP falta energía para el metabolismo intracelular lo que más usa energía es la regulación de bombas de gradiente entonces en el glóbulo rojo los gradientes son muy importantes entonces se alteran el funcionamiento de bombas degradientes se deshidratan o cambia la proporción de electrolitos y por eso se rompen pero esto además es más sensible a la hipoxia entonces pasa más en vaso porque supuestamente en el vaso hay un estado de mayor hipoxia que en el resto del cuerpo por eso la esplenectomia o sea no es tanto porque el vaso está hiperfuncionante sino por la fisiopatología floppy perdón que me meta no sé si es exacto así pero eso fue lo que ok entonces pero en general todas las enfermedades metabólicas están peor en el periodo neonatal y mejoran esa es una regla en metabolismo ¿por qué? porque hay una maduración enzimática que ocurre primero hay dos cosas el requerimiento el momento del nacimiento para la regulación de la óxido reducción y del metabolismo radicales libres oxígeno inclusive de energía es un momento de tormenta por eso es tan importante para que se manifiesten las enfermedades metabólicas porque hay una tormenta de oxígeno que intraútero no había entonces tiene que haber una regulación de expresión de genes que a lo mejor no eran necesarios intraútero y después una adaptación a este estadio eso por un lado por otro lado la maduración es paulatina desde que se forma la enzima digamos desde que se recunda el bebé se van expresando distintos genes y después van madurando a demanda por eso la hipervi en el recién nacido es normal porque hay un tema madurativo entonces como la hipoglucemia también muchas veces no se estudia porque hay un tema madurativo después los pacientes pueden no repetir entonces cuando uno tiene la presentación neonatal bueno es una forma severa segura perdón la presentación prenatal con hidrox la presentación neonatal bueno uno a lo mejor le da el tiempo esto es en general en esta también pero le da un tiempo para que se ajuste que en general tomás por lo menos tres meses si no fue pretérmino como para decir bueno a ver yo ya voy a tener la actividad enzimática no solo de la piruvatoquinasa residual sino también de las otras enzimas porque lo que se vio fue que los pacientes que hacen más compromiso colestásico son pacientes que a veces también tienen algún déficit parcial enzimático en el metabolismo en la conjugación de la virrubina por ejemplo entonces bueno se puede estudiar eso o si no se puede decir bueno espero tres meses veo dónde queda a partir de ahí uno a lo mejor asume que no puede haber tanta mejoría lo que sí puede pasar en los primeros años de vida es que hay más infecciones hay más crecimiento entonces hay más requerimiento metabólico entonces bueno uno apuesta que de los tres meses a los cinco años más o menos hasta los dos años seguro algunos hasta los cinco años todavía puede haber manifestaciones y después todo va a ser mejor entonces cualquier decisión que uno tome desde el principio tiene que pensar que a lo mejor puede mejorar obviamente sin poner en riesgo la vida no es ese equilibrio fino de decisión entonces hay que tener cuidado con las infecciones y hay que bueno eso ya está pásame la siguiente porque fui anotando cosas de lo importante bueno esto ya lo dijeron sospecha clínica anemia es la principal el principal síntoma no hay mucho bueno esto ya lo dijeron todo pásame y el estudio genético es el confirmatorio como estudio genético en general hoy ya no se usan genes únicos sino se hacen paneles los paneles cada vez se llaman comprensivos que quiere decir ponerme todos los genes que se expresen en el glóbulo rojo más o menos antes era a lo mejor por el tipo de anemia si era hemolítica o era regenerativa o era una anemia hemoglobinopatía bueno y ahora en general usas todo porque lo que se ve es que vos podés tener este defecto en una enzima metabólica del eritrocito y podés también tener otro defecto este puede ser un heterocigota compuesto o un homocigota y podés tener otro defecto en otra vía del hemato por ejemplo en la glutatión sintetasa que también regula la estabilidad del eritrocito y eso podría empeorar la clínica entonces como que hay un sinergismo entre distintas patologías por lo cual un panel amplio es la mejor elección y este panel que se hizo acá es un panel bueno y amplio la otra cosa es que se buscó secuenciación y de lesión duplicación que es importante para buscar todos los tipos de defectos que puede haber génicos la herencia bueno ya dijeron recesiva el riesgo de recurrencia es del 25% asumiendo que los padres son heterocigotas que ya se pidió todavía no se hizo bueno esto no es muy importante hay muchas diferentes esto es muy importante así es importante como dato porque lo charlamos en la sala con los residentes me parece desimportante para los que no no estaban a lo mejor ya lo saben disculpen si subestimo pero a veces dicen hay muchos genes descriptos en esta patología y hay un gen descripto pero hay muchas variantes descriptas es importante diferenciar eso muchos genes descriptos serían por ejemplo asociados a retardo mental que hay muchos genes pero cuando uno habla de una patología que tiene un gen único como esta o la filosis quística por ejemplo vos podés decir hay muchas variantes descriptas dentro del mismo gen y algunas que son más frecuentes según la etnia y bueno lo que decíamos antes es que la expresión clínica no solo depende de la variante y el efecto que tenga sobre la proteína sino también de otros factores otros genéticos modificadores epigenéticos post-translacionales capacidad de regeneración de matíes o sea si el paciente es una bestia a nivel de regeneración de matíes por más que tenga la misma variante que otro paciente puede tener mucha menos clínica porque esto es la sumatoria funcional de ese paciente único pasa a la siguiente bueno y el resultado del estudio por suerte fue claro y sin ninguna vuelta se encontraron dos variantes no sé si ven con el pulsor si se ve pero si no si marcamelo no claro yo no estoy presentando arriba dice el paciente es heterocigota para una variante en el gen PKLR y te dice dónde está en la secuencia y el efecto que tiene el aminoácido estronina en el codón 408 por isoleucina que es patogénica esta variante abajo está descripta más ampliamente por ejemplo donde dice genotipo dice que es heterocigota o sea está de un lado de la cadena la consecuencia en qué pasa por qué efecto tiene la proteína dice que es misens cambia un aminoácido por otro como lo veían arriba estaba despesado y el tipo de herencia dominante y recesivo esto es reinteresante y me parece que está bueno frenar un segundo porque uno sabe que la piruvia toquinasa es una enfermedad recesiva pero esto está pasando en todos los genes nosotros decíamos tiene dos variantes o no tiene nada y no el que tiene una variante tiene un poquito de algo que a lo mejor no es lo mismo pero es el que hace el compromiso severo con una infección viral por ejemplo como decía Flopi lo del parvovirus hace a lo mejor una clínica muy significativa o no sé yo querría ver estos pacientes que tuvieron algún compromiso en la familia uno en general ve que hay cosas que te acercan aunque no tiene todo el fenotipo por eso ponen dominante y recesivo porque ya ahora hay pocos genes que quedan definidos así tan blanco nido y bueno y la segunda variante bueno más o menos parecido en cuanto a donde está escrito y todo lo único que si ven arriba dice likely patogenic que es probablemente patogénica quiere decir que esta variante no está descripta y ya claramente atribuida asociada a enfermedad ahí tenemos que hacer un trabajo mayor nosotros es una variante misens o sea un cambio de sentido y hay un análisis posterior a ver pásame al siguiente no lo voy a leer porque es medio aburrido pero pero si uno mira en el informe más a fondo lo pongo acá para que uno sepa dónde lo tiene que buscar en la segunda variante en la 410 estas de abajo no sé si leen pero dice que afecta a un aminoáceo moderadamente conservado de la pirugatoquinasa y los que las herramientas sin cívico predicen que es dañino para la estructura de función entonces si yo tengo un cambio misens esto es complejo depende qué tipo de cambio tengo qué impacto tiene y qué tengo que mirar pero si es misens por más que diga variante de significado incierto eso no quiere decir que no es importante puede ser la peor variante del mundo y ser de significado incierto porque todavía no está reportada ni tenga evidencia suficiente para decir que es patogénica pero esta variante porque está conservada en la naturaleza quiere decir que del gusano a nosotros casi no cambió y porque en cílico cuando ellos hacen la predicción sobre todo en una enzima es fácil predicir en cílico la función ellos ven que trae una complicación con lo cual con eso la clínica del paciente la otra variante patogénica esta variante se asume patogénica de hecho sería responsabilidad nuestra cargar la evidencia para que el próximo que la haga tenga más más para o sea si se está generando la base de datos de esto de que todo el mundo pone lo suyo pasa al siguiente y ya termino en cuanto al laboratorio bueno pasa 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 en cuanto a tratamientos bueno todo esto habla un poquito un poquito ahí lo que sí es importante yo digo hay algunos pacientes también descriptos con trasplante de médula ósea en estos pacientes nosotros ya hicimos un ateneo que hablamos de los distintos trasplantes todo y lo que hablamos fue esperar y ver cómo se acomodaba hay estudios de terapia génica también en fase experimental y hay también algunos pasa al siguiente tratamientos con moléculas para aumentar la actividad enzimática pasa al siguiente creo que había puesto algunos hay como 20 y pico ah no está no sé dónde está había como 20 y pico clinical trials en esta patología de los cuales había 3 que estaban ahora con algún dato ya preclínico creo que fase 3 de moléculas de estimulación digo es un momento de la genética bastante revolucionario y tal vez a corto plazo uno tiene mejor obviamente tiene que llegar al paciente vivo para eso pero tiene opciones de tratamiento con respecto a lo que a mí se me había ocurrido yo la verdad es que en consultorio no lo vi nunca al paciente pero una cosa que puede hacer si están de acuerdo todos a lo mejor es probar de hacer algún tipo de terapia antioxidante como por ejemplo en la glutatión sintetasa o en estas que por si hubiera por el déficit de ATP acceso de radicales libres que para el glóbulo rojo es importante yo no veo directamente la relación y la otra que había pensado era por ejemplo la conjugación de la bilirrubina con fenobarbital como en el Krieger Nahal no podría a lo mejor probarse de estimularla como son dos cosas que no las había escritas pero se me ocurrió que a lo mejor mal no le hace y se puede probar y yo ya estoy muchas gracias Soledad nos pasamos un poquito de tiempo leo las dos preguntas que hicieron en el grupo el panel incluye el gen PKM según lo que leímos las isoentimas CM1 y M2 están codificadas en este gen y no es la PKLR no sé si ¿sabrá por contestar eso? y puedo mirar la lista de genes ahora lo miro mientras hacen la otra pregunta y me fijo lo que sí bueno sí pasa decime y yo lo busco y después la otra es dar sustratos oxidables que no ingresen a la glucólisis anaeróbica forzando la beta oxidación podría ser beneficioso bueno justo era lo que estabas me parece diciendo pero era el antioxidante dado el elevado producción de arroz yo como yo sé no es tan típico que sea por radicales libres como en déficit de glutatión centetasa y otros enzimáticos de glóbulos rojos es más por déficit de ATP y alteración de las bombas sodio-potasio y la regulación del equilibrio hidroelectrolítico pero parece que no le hace mal a nadie y como el glóbulo rojo es tan sensible a los radicales libres a lo mejor mejora algo y no sé qué opina el resto Lucida justo levantaste la mano si quieres podés decir algo en un minuto que tenemos que terminar ok no quería aclarar la pregunta Sole yo pregunté lo del panel lo del gen PKM porque lo que estuvimos leyendo y lo que explicaba Gustavo y ustedes es que a este chico le convendría poder hacer el switch a M1 o a M2 las hizo enzimas porque la R y la L claramente están afectadas pero cuando leímos la hizo enzimas M1 y M2 están codificadas en otro gen en el gen PKM incluso en otro cromosoma el PKL está en el cromosoma 1 y el PKM en el 15 claro por eso puede hacerlo no bueno pero este es otra enzima no es que sea la misma eso es lo que decís vos por eso claro este chico justamente no está pudiendo switchar por eso está no, por eso está teniendo no, si puede pero yo no sé si no puede switchar porque yo te digo como lo veo yo para mí tiene una sobrecarga hepática funcional pero no todos los chicos con déficit de pirototinasa tienen este compromiso hepático son solo reportes de casos no, no tienen porque no tienen la misma severidad hay pacientes que tienen neonatal yo tuve un paciente en el Gutiérrez que nació y se murió cuando tratamos la severidad es un espectro él tiene una forma severa neonatal entonces esos en general hacen compromiso hepático los que no hacen compromiso hepático son los que tienen más resto enzimático pero yo si la otra enzima que tenga justo las dos enzimas podría ser pero no está no creo que esté en el panel de anemias lo voy a mirar por si lo ponen por casualidad para evaluar esto no son no son tan pocos son pocos los pacientes en los que llega la falla hepática que este chico no tiene todavía pero la colestasis es una presentación frecuente típica nosotros juntamos claro nosotros juntamos pero resuelve bueno pero este chico tiene poco tiempo y está bien preocuparse por si hace la falla hepática pero no la hizo todavía con lo cual a lo mejor resuelva digo tiene compromiso de los pacientes ok 50% de los pacientes que nosotros juntamos solamente los de la subcomisión de eritropatía que juntamos escasos 20 pacientes 50% tenía colestasis neonatal y no fue a la falla hepática ninguno entonces la falla hepática es rara la colestasis no es rara no yo no me refería a la colestasis como causa el déficit de estas isoenzimas lo que plantean los artículos de los pacientes que evolucionan a la falla hepática es que estarían teniendo dificultades a switchear a estas isoenzimas entonces yo me preguntaba si podían estar estudiados estas isoenzimas o este gen pero bueno entiendo que es lo que plantea uno de los artículos la hipótesis de por qué algunos chicos tienen compromiso pero no compromiso falla hepática por qué tienen que ir a trasplante algunos y otros no esa pregunta es difícil de contestar no yo lo que yo entiendo tu pensamiento perfecto una de las hipótesis es que no es que no es que o sea pueden tener la mala suerte de tener también una variante en el gen del que se expresa en hígado además de esta eso es lo que para hacerlo más criollo eso es lo que vos decís y en el panel de anemia no está pero porque son genes que se expresan en eritrocito uno puede hacer el estudio molecular de eso pero eso por lo que yo vi por lo menos eso es una hipótesis pero no es que está aprobado no es que hay pacientes que tienen las dos variantes y por eso tienen peor compromiso me parece que es esa también otros dicen que tienen variantes en el gen de conjugación otros que tienen variantes mitocondriales hay distintas cosas y por lo menos lo que yo vi es que como dicen la conjunción de todos los factores determina el pronóstico entonces este es este chico sobrecargando este hígado que a lo mejor no era el mejor hígado pero además tiene una forma severa de piruvatoquinasa que en teoría debería mejorar algo entonces tanto su hígado como su hemólisis deberían mejorar en los próximos meses entonces uno un poco dice bueno a ver si lo puedo aguantar como para no eso es lo que se puede estudiar más sería interesante realmente no creo que podamos hacerlo a lo mejor clínicamente pero ver si alguien puede estudiarlo como investigación re bueno gracias gracias por las preguntas y era muy interesante lo que se planteó pero tenemos que ir dejando por último le doy la palabra al doctor Boldrini que quería hacer un comentario final bueno gracias por por el espacio por sobre todo en este paciente seguramente con el tiempo nos aclarará un poco y trataremos de no hacer grandes cosas para profundizar su su hepatopatía o su anemia mientras tanto lo controlamos pero el desafío que tenemos también lo tiene Josefina que prácticamente hizo toda su carrera acá en Buenos Aires en el hospital italiano y tiene un gran desafío que aproveché este momento para informarles para todos los que no saben que se va como médica de planta a Suiza al hospital universitario de Suiza como gastroenteróloga y hepatóloga allá así que simplemente estamos tristes pero muy contentos por el futuro que va a tener y que se le abre la puerta al mundo de una persona que médicamente es muy sólida pero fundamentalmente una muy buena persona simplemente eso quería acotar muchas gracias le agradezco a todos los que participaron el día de hoy nos pasamos un poquito de tiempo pero la verdad que está muy interesante el paciente así que gracias a todos los que también se quedaron a escuchar que tengan buenas tardes gracias